hola está guapa la musiquita hola jugones que tal estáis, espero que muy bien vamos a vale, el ratón lo que vendría siendo el ratón no va así que pequeña crítica bueno, está en inglés, ok no pasa nada, todo demás está bien una fuente de letra ok la que ha querido utilizar bueno, no, ha querido utilizar ¿qué es esto? voy a poner el mandamiento estamos en Bot Patrol un juego desarrollado por la empresa de a.mikey.biz empresa de la cual solamente hay un participante que es ¿cómo se llama? Johannes Richter el cual, bueno, pues tiene 3 años ha estado 3 años desarrollando este juego Bot Patrol el cual es un juego de puzles y bueno, pues, indie, ¿no? bastante indie porque lo ha hecho solamente este tío este tío, el cual, pues por cierto, ha estado trabajando durante 15 años en el cine de cosas de VT y tal así que, bastante guay y digas, ¿y qué películas ha estado haciendo? bueno, pues mira, ha estado haciendo la de Guardianes de la Galaxia 2 eh, Vengadores, creo que Infinity War también, o Endgame una de estas eh, entre otras cuantas películas y de videojuegos también ha estado coordinando el tema de los efectos especiales en el último juego de Alan Wake Alan Wake 2, ¿no? que ha sido un porcento gráfico también bastante loco eh, así que, bueno se ha metido en estos 3 años eh, a hacer este juego por su cuenta vamos a ver qué tal porque ese estilo eh, Sokoban eh, que no sé si lo conoceréis yo no lo conocía ese estilo pero bueno es mecánica eh, que ahora veremos vale, tenemos el mando ya conectado y personalmente no escucho absolutamente nada así que pequeñas quejas que voy a hacer la primera el ratón se ve en la pantalla no se quita de momento lo voy a dejar por aquí espero que nos dé todo segunda queja eh, no puedo pasar de abajo hacia arriba del tirón ¿vale? eso, bueno puede ser un detallito que está bien obviamente es una tontería pero si está bueno eh según tercero que ya no es una que me parece bien ¿no? el menú está dinámico con música fuerte sin fan de hecho la música quizás demasiado fuerte así que voy a bajar todo un poco lo que pasa que es como que arrancaba antes la música o yo que sé está en modo ventana voy a estar tal cual y de momento pues ya está vale ahora es que se escucha bastante más bajito pero bueno espero que se escuche bien vale vamos a darle a play vamos a ver que tal los controles los controles están ahí abajo ¿no? a select el o la o la de esto el panel este de la cruzeta que no me salía pues para mover y aquí estamos ¿vale? muy bien ¿y qué es esto? vale puedo manejar al buchejo pero select ah vale era simplemente detalle vale vamos por carriles como veis me gusta esto y de momento pues fácil ¿no? en plan puzles y tal y ahí tendríamos zona completada bueno primero bastante fácil vamos al segundo level está guay ¿no? está guay venga vamos a ello vale cositas el ratón como decía no se quita así que lo quito yo bien segundo vamos a ver que tenemos tenemos RT para deshacer fíjate va deshaciendo todas las cosas que he hecho lo cual está bastante guay la verdad y además el efecto también mola LT para correr ¿no? pero no lo noto ah vale para correr de uno en uno ¿no? parece bueno ok este de momento lo vamos a poner aquí acoplado y ya la he liado ¿no? ya la he liado creo vale ¿cómo puedo deshacer? ok deshacemos deshacemos el problema es que me gustaría deshacer más rápido claro me gustaría deshacer más rápido pero no puedo eso sí tiene bastante para deshacer vale ahora ya sí esto lo vuelvo a poner aquí y este ahora cuidadito vamos a ponerlo tal que aquí así a priori pim pam el siguiente también simplemente hay que ponerlos cada uno y ya está y ya estaría ¿no? vale perfecto ok ok vamos a por el siguiente aquí hay rayos me gusta vale con el joystick puedo avanzar rápido y con la flechita de uno en uno vale esto que es para deshacerlos claro tengo que pulsarlo vale pues de momento hay que bajar este ok mierda ya la he liado a ver vamos a ponernos primero así y vamos a bajar este un poquitito este lo vamos a bajar ya porque es aquí y este de momento que se aparte este para acá este para acá vale problema mierda la he liado la he liado la he liado la he liado vale como reseteo con RB y además hay que mantener me gusta que tengas que mantener porque si le das sin querer pues la lías ¿no? así que vale de momento este para acá ahora el siguiente este para acá este me gusta este aquí por ejemplo vamos a bajarlo este lo voy a bajar también un poquitín pipipipi ya lo tengo yo todo preparado y este último pues también ¿no? bastante bastante fácil vamos a correr ok ok y ahora el último aquí lo tenemos perfecto sona completada vale el efecto tampoco se escucha mucho voy a ver si puedo cambiarlo y activarle ahí está el sonido al máximo y vámonos ahora ahí está y play bien se mantiene transición humillo al correr está bastante bien ¿no? vale aquí ¿qué hay que hacer? hay que ponerlos todos aquí ojo cuidado con el puzzle le saco no lo veo tan fácil este a ver de momento pua de momento no lo veo para nada fácil que va que va que va tenemos también animación del personaje me gusta a ver ¿puedo yo ponerlo arriba? si lo lanzo para arriba luego ¿cuántos hay? hay 6 en total y aquí también hay 6 guau chaval pues lo veo lo veo cuanto menos complicado yo puedo agarrar uno o no puedo agarrarlo porque si me si me dices que puedo agarrarlo no puedo agarrarlo ¿no? vale podemos mover también con el yo estoy derecho podemos mover las cosas pero no no puedo agarrarlo así que ostras pues lo veo complicado lo veo muy complicado porque si yo este lo llevo para la izquierda porque yo no puedo empujar varios ¿no? yo no puedo empujar varios entonces a ver ¿este está bien aquí? no lo sé lo primero es si este lo llevo para arriba voy a poder pasar y hacer tal que así luego voy a poder hacer este luego el de abajo también lo voy a poder pero claro este de aquí no voy a poder moverlo entonces para arriba no puede ser para la izquierda podría ser para la izquierda o sea para la izquierda tampoco puede ser porque pegaría uno con otro y no no puede ser entonces no es para arriba ni para la izquierda por lo tanto tendría que ser este de aquí si este de aquí exacto ya lo veo ya lo veo ya lo veo ok ostras estoy muy lento ¿no? vale de momento este por aquí cuidado vale lo de deshacer está bastante bien vamos a ponerlo así vale porque hay que tener cuidado también con eso luego este ya estaría es bastante fácil ¿vale? lo que pasa que estoy yo empanadísimo vale vale si es que es fácil es fácil venga venga seguimos ahí está y ahí está siguiente vale vamos con este por ejemplo cachis ahora podría haberle dado deshacer por ejemplo pero bueno vale genial y genial ok vamos a por el siguiente bueno pues ya veis me mola bastante vista ahí cenital también desde arriba top esto hace algo ¿no? luego tenemos por aquí uno que entiendo entiendo que es lo que entiendo a ver este de momento lo voy a poner aquí que lo podemos pasar para acá y este lo voy a pasar para acá y este de aquí será la derecha ¿no? así a priori tenemos música variada también lo cual mola este lo voy a poner vale este lo tengo que poner ya obligatoriamente aquí así que es lo que hay este ya está hecho este ya está hecho vale 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 fácil muy fácil genial suena completada ok vamos a por el siguiente a ver este que es tenemos que pasarlos para arriba hay un botón con lo cual de momento pues poco a poco ¿no? vale claro el problema es que si yo pego uno al adre a la izquierda mierda liada liadón ostras tú ostras tú ostras tú a lo mejor vale vamos a reiniciar porque obviamente no es así digo obvio porque porque es obvio vale vamos a poner este aquí vamos a poner este aquí de momento tenemos que echar estos dos vamos a echar todos a la derecha de momento mierda ahí está ok 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 ahí se queda quietecito muy bien el último y ya estaría perfecto zona completada como digo creo que le falta un poquito de sonido de defecto al completar la zona pero por lo demás tío está bien ¿no? vale vamos a ver este solo se puede mover para abajo así que no hay mucha pérdida este solo para acá para que pueda pasar y este de aquí sí que puede ir a más sitio en cambio este de acá solo puede ir a un sitio que es aquí arriba con lo cual hecho vale este de aquí solo puede ir hacia arriba bueno este puede ir a más sitios y el otro tal bueno está ya hecho realmente puedo poner este aquí puedo poner este aquí mierda este para acá este para acá y este para acá ahí está perfecto vale que más tenemos ojo que tenemos ahora una cinta también se supone que hay enemigos por lo que entiendo o sea que si yo dejo aquí uno lo lleva al otro lado ¿no? es lo que estoy entendiendo o al revés ¿no? que guay claro obviamente no podemos ir por arriba vale tenemos que sacar este por supuesto si no vale nueva mecánica la cual bueno pues está bien ya la he liado ahí está vale vale la música parece como de navidad no tiene copy por cierto está libre de derechos vale aquí tenemos una puerta que se nos abre simplemente y tal ok tenemos la parte de ahí abajo y luego tenemos a este desgraciado este desgraciado se puede hacer algo con este desgraciado este lo veo complicado ¿no? porque no sé cómo hacer a la parte de la derecha porque cuántos hay ahí ya he tocado un, dos, tres, cuatro ah vale no pero hay cinco pero como llego vale vamos a vamos a repetir esto voy a ver si yo consigo quedándome aquí vale si se mueve es que si no no veía ninguna otra explicación vale hay que repetir hay que repetir a ver lo primero yo tengo que hacer sitio para el otro para hacer sitio para el otro este lo tengo que subir un poco ostras como lo hago loco vamos a ver si yo me teletransporto a la parte de la derecha vale luego puedo subir el muñeco este lo subo lo subo cuánto lo subo uno pero claro hay uno dos tres hay cinco en total y hay cinco en total o sea que tienen que subir todos no puedo dejar uno uno atrás a ver este de momento lo puedo alejar así y no pasaría nada este lo puedo alejar así y tampoco pasaría nada entre comillas y ahora se viene lo complicado ahora se viene lo complicado vale ahora es cuando yo tendría que pasar al otro lado como paso al otro lado tal tal y luego el bicho este que tengo justo aquí abajo lo tengo que subir de hecho lo puedo poner con la flechita mira la flechita está bien para eso vale quiero mover este de aquí vale lo voy a mover para arriba entonces lo muevo hasta aquí y ya puedo cruzar no no puedo cruzar porque si muevo esta hacia la izquierda ya se me lía ostras no lo entiendo loco no lo entiendo vale porque claro este de aquí lo puedo es que es que tendría que pasar por aquí primero vale pero para pasar por aquí primero este de aquí si lo dejo aquí no puedo si lo dejo aquí ya puedo avanzar pero avanzo a una zona que no está bien y este tendría que avanzarlo dos tiradas o varias vale técnicamente vale creo que se como técnica este es complicado técnicamente este lo bajo ay mierda bueno pero me funciona así también me funciona así también vale pues creo que lo he hecho bien fíjate es que este juego está guapísimo para el tema lógica la verdad está bastante guapo vale ahora yo hago esto me voy para acá ahí está y ahora ya puedo empezar a dejar cosas ahí este para acá pero llegar a este punto ha sido complejo no ha sido fácil no sé si lo vosotros lo habéis sacado pero este ojo están bastante guapos los los problemillas la verdad están bastante bastante guapos los problemillas me gusta vale cuidado así y aseguramos genial y ya el último vamos por aquí y por acá tarda mucho o no he tardado tanto no lo sé pero creo que bien creo que bien y hecho muy guapo este puzzle sí señor iba a decir que se estaban están siendo fáciles los anteriores en comparación a uno de los primeros pero que va vale y aquí tenemos otra cosa de estas pero también podemos volver vale ya la he liado mejor porque no he pensado luego tenemos el amarillo que el amarillo está ocupado vale mira vamos a probar el amarillo no puede mover no porque porque está ocupado en cambio el azul sí vale entonces estamos observando diferentes mecánicas ahora como veis como he quitado el DS ahora el amarillo sí que nos lleva el amarillo porque está de eso me gusta mucho el tema de mecánicas el tema visual pega bastante uy que coño he hecho ahí está pega bastante y tal vale vamos ahora a pensar y lo guapo es que tengo el ratoncito vale a ver tenemos que bajar este a ver a priori bajo este bajo este y que pasa con este de aquí que tenemos varios al amarillo no puedo ir el amarillo lo puedo dejar en un momento aquí en la esquina y no pasaría nada de hecho todos ahí en la esquina me he equivocado que me he equivocado colega vale a ver puedo pasar por aquí rápido perfecto y como decía a ver yo creo que este es bastante simple simplemente dejándolo así ya estaría ahora esto de aquí para acá para acá para acá este se lo lleva para allá y esto para acá lo he visto bastante simple pero bueno es normal que sea muy simple este porque nos está enseñando otras mecánicas de que hey no solo te puedes transportar tú y los objetos de un sitio a otro sino con varios sitios así que está guay seguimos vale aquí ahora tenemos un enemigo un enemigo que va por el lateral que sigue ese patrón mola con lo cual tenemos otra mecánica tenemos puzzle que es bastante fácil porque la dificultad aquí entre comillas es el bicho y lo que nos están enseñando es que ahora va a haber bichos así que cuidado que se nos van a juntar muchas cosas ya tenemos un bicho por aquí otro bicho por aquí y además los bichos ahora conectan me está molando mucho el tema del diseño vale me cago en panino a ver donde tenemos lo primero sería analizar donde están los engranajes vale perfecto aquí tenemos engranaje no tampoco tampoco y tampoco vale o sea que los engranajes están todos visibles hemos dicho que ahí tampoco vale que guapo por cierto cuando eso se destruyen muy chulo la verdad vale hay que ponerlos todos con lo cual de momento vamos a ir juntando espérate porque este es más complicado vale este de momento aquí lo veo luego este otro venga este otro ahí también lo veo ahora este para acá este para abajo por ejemplo ah aquí hay varios no ah no mira se ponen en color amarillo se ponen en color amarillo los que ya están activos es que también visualmente está guay además tienen una animación y todo o sea está muy muy bien en el juego no me lo esperaba tan bien la verdad sobre todo abriendo al principio un poquitín vale que es esto vale ok pues tenemos que activar ahí uno el tema es este es obligatorio ir hacia arriba o hacia abajo vale que pasa si yo dejo a este colega aquí vale lo bloqueamos interesante interesante jugada pues vamos a bloquearlo como lo puedo bloquear así pero así funciona obviamente así no va a funcionar todavía con lo cual este de aquí vale voy a hacer uno primero este de aquí este que se vuelva a mierda claro aquí tiene que estar uno obligatorio ¿no? es lo que entiendo a ver cuántos hay dos tres cuatro o sea hay un dos tres cuatro cinco ¿no? en total cinco en total y tenemos uno dos tres cuatro no pero abajo hay otro vale abajo tenemos el otro tres cuatro cinco tres cuatro cinco no pero no no llego a no llego a no llego a no llego a entenderlo vale como no llego a entenderlo vamos a probar primero esto vale así sin más voy a taponar este aquí arriba de momento ahí te queda bro vale hasta aquí bien aquí ahora estamos más tranquilos y esto ¿para qué funciona? ¿funcionaría para matar al desgraciado ese? a lo mejor funciona para matar al desgraciado problema ¿cómo? ¿cómo lo hago? lo tengo que hacer con el muñeco porque no hay forma y este es obligatorio aquí así que sin más vale venga para tu casa vale me dan un mierda la he liado vale aquí puedo bajar esto está destruido porque esto está destruido bueno el caso que me faltan varios vale vamos a resetear y vamos a ver qué tal a ver quizás soy yo que tengo el volumen muy bajo si soy yo que tenía el volumen muy bajo vale a ver de momento vamos a eliminar al desgraciado vale eso lo primero vale aquí hay que darle justo venga venga para tu casa borracho ah 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 vale que es que lo puedo mover que guay vale espérate porque primero hay que hacer esto creo que la he liado no espérate creo que la he liado vamos a darle para atrás a tope vale esto es obligatorio eso es obligatorio porque claro otra cosa no puedo hacer ahora mismo esto está así vale como va no tampoco puedo vale 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 se me ha curto no no ostras como vale yo quiero pasar aquí a dos notas vale aquí no quiero pasar ninguno porque porque ya tengo este desgraciado que entra perfecto entonces cual es el tema el tema es estos dos desgraciados que no puedo pasarlo para acá con lo cual creo que voy a tener que reiniciar casi seguro el nivel vale la pregunta es donde coloco a estos tíos bueno no si coloco a este aquí ya podría no tampoco podría que va tengo que reiniciar tengo que reiniciar loco vale cuando yo vaya para arriba aquí tengo que hacer algo antes a lo mejor no tenía que reiniciar a ver la otra opción que tengo claro 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 no tenía que haber reiniciado no tenía que haber reiniciado vale porque puedo guardarlo a la izquierda es que creía que había hecho yo algo mal vale destruidísimo vale hasta aquí es obligatorio y ahora para poner este aquí tengo que poner este y este y luego bajarlo por lo tanto vamos a subir estos dos días y aquí pues quieto parado quieto parado no tampoco tampoco dios mío me está pareciendo muy complicado me está pareciendo muy complicado ostras me está pareciendo no lo estoy viendo a ver no tengo por qué no no tengo por qué o esto no funciona a lo mejor no funciona así claro esto para mí sería lo lo fácil esto sería para mí lo fácil que se pueda hacer así pero yo creo que no yo creo que no que va que va tío que va vale me parece bien que no se pueda vale pues he muerto quería ver cómo moría además mira me han dado un logro gracias a ellos vale a ver esto de aquí es chungo porque claro yo vamos a bajar ostras es que me está fundiendo los plomos de la cabeza me está fundiendo todos los plomos que guapo a ver si yo como está arriba este está explotado vale este está explotado tiene que ir para arriba a tope para ir aquí a este sitio es obligatorio para ello que puedo hacer puedo poner este aquí este echarlo para la derecha quedaría tal que así quedaría los dos aquí entonces podría pasar ¿no? es así podría ser así ¿o no? creo que sí pero no estoy seguro vale ya la he liado no no la he liado la he liado no no la he liado de locos de locos de locos vale ahora este para abajo de locos ya lo tengo pero me ha costado madre mía aquí estrujando la cabeza un poco la verdad pero bastante guapo las cosas como son creo que habría otra forma también de hacerlo pero no estoy seguro está bueno vale vamos a ello y ahora esto ¿qué cojones es? que si le doy para acá va para abajo ¿no? vale muy interesante muy muy interesante guau 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 vale en primer lugar esto es fácil porque simplemente hay que arrastrar llevar a uno de hecho puedo hacer así si quisiera ahí está vale nuevas mecánicas no paran de de enseñarnos mecánicas que de momento pues no se están implementando vale la telaporte esta tenemos tres pinchos no tenemos cuatro bolas ojo cuidado que aquí ya tenemos un poco de plataforma vale tenemos dos bolitas de esta otras dos ahí que serían cuatro y aquí otras tres que serían siete vale yo puedo ir por aquí abajo no puedo ir por ahí abajo y por aquí arriba tampoco vale y tenemos una en el centro ese el centro ese a ver a priori habría que llevar dos hacia la izquierda hay que llevar dos hacia la izquierda como la llevamos pues a ver la primera va a ser fácil la verdad no uy uy la liada uy la liada vale esta es fácil por lo tanto vamos a ponerla primera aquí la segunda esta sería obligatoria o si esta es obligatoria así que vamos para allá vale uno más y ya estaría perfecto ahora la de abajo la de abajo yo pienso que también la podría meter por aquí vale y ahora se viene lo complicado nada este ya estaría perfecto bueno más mecánicas no están enseñando no luego esto se juntará todo en un super masivo puzzle y no se explotará la cabeza vale por ejemplo tenemos aquí 2 4 6 7 no me jorobes vale arriba que tenemos 3 y 3 6 y unas 7 o sea tenemos las 7 para allá estas 4 5 para acá vale ahí ahí esas 3 y a la derecha se puede ir sí pero primero tengo que pasar ¿cómo paso? gran pregunta a mí gran pregunta de momento puedo pasar tal que así pero no liarla pero puedo pasar tal que así esto lo voy a dejar ahí vale este hay que ponerlo arriba este de ahí hay que dejarlo ahí este aquí este para para arriba sería ¿no? técnicamente bueno para arriba creo que es fácil así que no haría problema luego vamos a terminar ya con la parte de ahí espero claro espero no haberla liado en la parte izquierda pero bueno ah pues la liado me cago en todo la liado joder me cago en todo la liado joder vale este también lo puedo poner arriba da igual pero bueno este aquí y luego este aquí vale este está hecho perfecto al final la había liado me cago en panini este obviamente es el tipo de puzzles en los que vosotros que estáis viendo decís pero no ves nada está ciego es lógica está ahí clarísimamente en fin movidotes vale el tema es que yo ahora puedo ir a la parte a la parte de aquí abajo y poder por aquí también vale el tema es cual cual deberíamos empezar a hacer primero y cual deberíamos empezar a hacer último no lo sé vamos a ver la parte de abajo si se puede completar sin que fastidie yo creo que se podría así que guay este para tal y ese para pascual vale a priori yo este lo pondría aquí vale y no debería haber muchos problemas lo que pasa que luego como salgo vale realmente si pongo este primero y ya lo pongo este de aquí y ya está perfecto ahora el de acá vamos a ver el de aquí por cierto el rebobinado estaría guay que si lo mantienes pulsado pues te rebobinara más que no tuvieras que darle al botón cada vez en plan una pulsación sino que si lo mantiene pues eso devolviese para atrás pues en vez de de una en una pero más rápido o de incluso de 5 en 5 vale a ver no la 10 este está quieto vale tendría este de aquí arriba podría ser el que va para abajo este de aquí en cambio podría ser el que va para allí arriba por lo tanto vale esto lo puedo poner tal que así así a priori el de ahí va ahí el de aquí aquí el de aquí aquí y el de aquí aquí vale y ya estaría hecho este también le acabo de liar un poquete pero no pasa nada porque podemos dar la vuelta o sea se podría haber hecho bien pero en fin la liada no problema vale y ahora falta el último vamos a ver qué pasa con el último vamos a ver qué falta qué pasa con el último vamos a ver este está bloqueado aquí pero bueno podría ir para acá perfectamente a ver puedo mover este lo mejor yo creo aquí es ir moviéndolos si yo diría que es ir ahí vale es ir moviéndolos pero claro con cierto sentido amigo con cierto sentido vale este lo puedo mover un momento para arriba y no pasaría o no debería pasar nada este aquí y bien este aquí y bien este aquí y bien y ahora este de aquí todo vale me he dejado uno bueno espérate estoy pensando tiqui 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 vale no no pasa nada realmente a ver Pablo no la líes la estás liando la estás liando vale la estoy liando la estoy liando la estoy liando sin duda la estoy liando vale este de aquí relajado mierda es que la he liado completamente sí sí hay que rovinar hay que rovinar al máximo esto ahora sí vale porque hay que rovinar por este desgraciado por ese maldito desgraciado vale ahora este de aquí y acá por ejemplo no creo que pase nada vale poquito a poco poquito a poco este lo podemos poner ahí da igual este lo podemos poner ahí ya y este perfecto bien 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 vale siguiente zona vamos a ver tío me está molando muchísimo el tema este de puzles me gusta me gusta bastante la verdad los soniditos y demás también están bastante bien tenemos sonido también de pisadas pero las pisadas están un poquito más así pero bueno vale que podemos hacer aquí vamos a observar todo un poquito más tenemos más zonas por ahí bueno en principio no nos da igual que haya más zonas porque no podemos hacer mucho más así que nada hay 3 2 y 2 7 y tenemos cuántos 3 y 4 7 vale y por aquí tenemos los 3 y 3 que hacen falta ok pues ya la liado pues vámonos a ver a priori este se puede poner aquí este se puede poner aquí vamos tranquilamente así perfecto 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 vale siguiente vale los de arriba solo se pueden poner ahí arriba con lo cual de momento vale y este se puede poner en cualquier sitio vale yo diría que este aquí y este para acá por ejemplo yo creo que esto es bastante fácil no debería haber ningún problema así que lo voy a hacer sin pensar mucho la verdad perfecto este era muy muy simple vale entiendo que pondrán e intercalarán complicados con fáciles complicados con fáciles porque eso también uy eso también motiva vale cuidado aquí porque entiendo que no puedo arrastrar y se podrían encasquillar de hecho este es obligatorio bueno espérate es obligatorio no porque yo esto lo puedo mover uff uff que maldita rayada ahora otra mecánica más otra mecánica más es donde se viene la gran rayada guau y tanto que se viene la gran rayada guau y tanto que se viene la gran rayada a ver de momento esto lo puedo hacer así a priori esto también lo podría hacer así y alejarlos todos venga vais este de aquí para abajo sería interesante pues no lo sé de momento vamos a dejar a ese ahí también y este lo suyo sería vale lo suyo sería poner este primero aquí este aquí y este por aquí de momento para allá vale lo estamos desviando a todos vale luego aquí tenemos otro más la pregunta es esto para qué cojones sirve no sirve para absolutamente nada por tanto lo suyo es que se ve ahí también tendría que subirlo vale este de aquí me está fastidiando por lo tanto vamos a dejarlo por aquí también y la mente De hecho Podría incluso hacerlo mejor Y es hacerlo así Por lo que sea Vale, tenemos que ir a por el otro De momento vamos a ir limpiando Zona Vale, perfecto Y una vez limpia la zona Pues mucho, mucho mejor Vale, queda este tío Este tío lo puedo poner de momento Tal que así Tal que así Este otro Este otro está bien ahí De momento, de hecho Este tío lo puedo poner ahí Este tío también aquí Ah, míralo Vale, espérate, vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 4 y 6 Vale, 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 están todos Estaba en medio de uno Encima hay que encontrarlos Tocatelos Cojoncetes Vale, cuidado Porque no es tan fácil Este de aquí No es tan fácil Este de aquí De momento voy a ponerlo acá Bueno, de hecho Lo puedo poner ahí abajo Vale, me falta bajar el otro El otro lo puedo bajar Tal que Tal que así Vale, puff Bien, bien, bien Otra mecánica más O sea, ahora nos están mostrando Los robotitos estos Los cuales están como muertos Pero se les puede mover O sea, es que el juego este Se puede complicar Pero una barbaridad Me están gustando bastante El tema de las mecánicas Que están desarrollando Vale, la mierda esta ¿Para qué es? Ah, para parar O sea, claro Yo paro la cinta Y entiendo que ahora puedo ir Lol Lol Y se ha roto eso A ver, vamos a reiniciar Obviamente Si hago esto No va Ok Y el verde ¿Para qué cojones es? Claro Pregunto Si yo hago esto Claro Esto sería para lo último Pero Pero chungo, ¿no? Chungo, chungo Ostras, pero chungo, chungo No lo llego a entender Porque, claro Yo pongo Este de aquí ¿Para qué era? Este de aquí es Para No, este de aquí Es un botón Que hay que poner esto Ahí Vale, ok No es nada Entonces ¿Qué tenemos? A ver, a ver, a ver Este es el último Que habrá que poner ¿No? Porque, claro Llegar aquí Luego no puedes pasar Y esto rojo Pero bueno, tío Pero a ver, a ver A ver Que me queda muy claro Esto Yo aquí no puedo pasar Pero es que yo por aquí tampoco Esto no me lleva A ningún lado Y por aquí ya no puedo ir Con lo cual ¿Qué significa? Que esto es lo último Significa sin duda Que esto de aquí Es lo último O sea, mi última acción Es esta Para que haga Esto de aquí Pero, claro Si mi última acción Es esa Es porque tengo que poner Aquí a varios Lol Lol, lol, lol A varios no Debería poner a uno solo Y aquí a otro Vale Tendría que echar Este completo Este completo Y este de aquí Obviamente Para que yo cuando Accione este Y accione lo de arriba Este empuja tal Y se entiende Vale, hasta ahí bien Hasta ahí, claro Aquí tengo algo Que no sé para qué sirve Vale, luego botones Tengo tres Tengo tres Cuatro Siete Diez Hay diez botones Vale, y hay Dos, cuatro, seis Eh Siete, ocho Nueve Y este diez ¿No? Y cuando aquí Dos, cuatro, seis Vale, con lo cual Esta cosa Simplemente está Para rayarme Yo aquí no quiero ir Para nada O sea ¿Para qué cojones Quiero ir yo ahí? Para absolutamente nada A no ser que esto Lo necesite Pero es que Da igual Es que el de No tiene sentido No, sí que tiene sentido Claro Tiene sentido Que es para este De aquí Guachaval Vale, vale, vale Vale O sea Aquí tengo que poner Uno morado Para luego activar La mierda Esta Loco Locura Vale Vale, ok Entiendo Luego aquí tengo Otro que está paradísimo Y que si yo hago esto Empieza a ir Por lo tanto Es para mover esto Para allá Y este de aquí A priori Claro A priori No puedo Primero tengo que hacer sitio A uno Cuando haga sitio A uno Ya podré Guachaval Espérate Vale Se quedan aquí Y aquí tengo que bajarlos Vale Tengo que bajarlos Aquí arriba puede haber uno Pin Pin Y pin Y pin Vale Vamos a empezar Ya me equivoco Vamos a empezar Con este desgraciado Este lo puedo poner Aquí arriba Y a tomar Porco El siguiente Lo puedo empujar Aquí Y se me jodería Y se me jodería Todo Vale De hecho Ya está equivocado De hecho Ya está equivocado Claro Claro Porque maldita Maldita rayada Loco Pero aquí tengo que dejar Un poquito De sitio Claro Y este Este como lo ponte A tomar por culo Y este de aquí Vale Bien Este de aquí Lo puedo poner Ya aquí arriba Creo yo Luego Este otro Este otro Puede estar aquí también Y no pasaría nada Ahora mismo Vale Vamos Vamos resolviendo problemas Vale Eso hecho Este de aquí Este de aquí Ahora mismo está tranquilito Porque lo podemos poner aquí En algún momento Sin ninguna dificultad Y este que está aquí Estorbando Porque ocupa mucho Pues lo vamos a quitar De momento Vale Y este lo bajamos Con lo cual Vamos a Ya la liado Vamos a poner Este ya aquí Perfecto Y este Tendríamos que Ponerlo Abajo Perfecto Más abajo Vale Vale Pero más abajo Hay un problema Vale Este es obligatorio Aquí Vale Las cosas como son Ese es obligatorio Vale Este de aquí Este de aquí Lo puedo poner acá Y no tendríamos problemas Y este ahora Lo puedo poner aquí Tampoco habría problemas Vale Ya he creado un poquito más De espacio Bien Ahora El objetivo ¿Cuál es? Rellenar estos de aquí Para ello ¿Qué tengo que hacer? Uno para arriba Otro para abajo Pim pam pum Vale Uno para arriba Uno para abajo Este Se puede Quedar ahí No, no Este no se puede pegar ahí Ni de coña Vale Este lo que estoy viendo Es que se puede quedar Aquí pegado Y dirás tú ¿Para qué cojones Quieres que se quede ahí pegado? No lo sé No lo sé No lo sé La verdad No lo sé Porque ese va aquí Este otro va aquí Ese otro va ahí Y me faltan los otros Vale Yo acciono Y al accionar Vale Perfecto Ya he hecho mi sitio Es lo que estoy intentando Hacer huecos Gente Hacer huecos Vale Ahora este Ya lo puedo poner Aquí tranquilamente Y este ya lo puedo poner Aquí tranquilamente Y como veis Ya he realizado Los huecos pertinentes Por lo tanto Ya lo tendríamos Y ahora Hecho De puta madre De puta madre Muy guapo Ese Muy muy guapo Ese Vale Siguiente Aquí hay ahora un bicho ¿A dónde va el bicho? Va el bicho El bicho El bicho El bicho Va Ok ¿Qué cojones? Ah vale Que puedo pasarlo Para arriba Ok 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 Claro Que creía que el de arriba Había que pasarlo Para abajo Vale Y aquí no se puede hacer más nada Vale Este está pegado Pero no hay problema ¿No? Y este igual Vale Entonces Tengo que pasar uno Para abajo Y luego tengo que pasar El de ahí Para allá Por lo tanto Este de aquí Lo podría ir pasando ya La verdad No hay problema En ese sentido Luego El de El de aquí También lo puedo ir pasando Para abajo Y no habría problemas Perfecto Fíjate que va con la flechita Indicando el camino También está guay eso Vale Ahora Me falta el de ahí Y me falta el de aquí Pues ya estaría Perfecto Zona completada Un poquito más fácil Bastante más fácil Que el anterior Porque después Se pondrá Chungo Se pondrá Chungo Vale Necesito Tres Y tres Seis Ahí abajo Y tengo dos Y dos Cuatro Y seis Ok Vale Este a priori Lo puedo mover ¿No? Pues bien Esto que es una roca Pero no puedo Hacer absolutamente nada Así que a priori Ese habría que llevarlo Para allá Pero que pasa Si lo llevo para allá Mejoroba algo Creo que no mejoraba nada Vale Este aquí no se mejoroba Este aquí No se mejoroba De momento Este hay que llevarlo Para acá Mierda Vale ¿Y esto cómo lo hago? Vale No hay problema No hay problema Ok No pasa nada Que me rayo Y tal Pero no pasa nada En principio Bajamos todo esto Pim pam Vale Habría que subir uno Así que ¿Por qué no? Habría que subir uno Por ejemplo Se lo voy a dejar ahí De momento Vale Siguiente Vale Este es obligatorio Que vaya por arriba Así que Venga Lo podemos poner ya Lo podemos poner ya Total Y aquí podría haber bajado Perfecto Pero no pasa nada Porque podemos bajar este De aquí Ya está Ok Vale Aquí lo tenemos Bien ¿Este lo puedo subir? Sí ¿Pero luego lo voy a poder bajar? No Por lo tanto Claro El problema Aquí no puedo yo avanzar luego Así que Ojo Cuidado Ojo Cuidado Vale Tal que así Sí Vale Vale ¿Cómo pongo O? O Teoría fácil ¿No? En teoría Fácil Me he pasado Me he pasado Me he pasado de frenada Vale Y fácil También Vamos Ok Hecho Siguiente Es que quiero Como veis Nos estamos acercando A zona con lava Y tal Eso está guay Y llevo ya Una hora Con la tontería Tío Ojo No he visto este camino Vale Creo que lo voy a dejar Justo aquí La verdad Justo Justo Aquí Y me quedo con ganas De ver más Porque luego tenemos otra zona De hierba Por ahí Y tal Imagino que habrá más enemigos Bastante guapo El juego Me ha gustado muchísimo Como está diseñado El tema de los puzzles También Y Me revienta la cabeza Me revienta la cabeza Pequeños problemas Que veo en el juego Bueno pues Mejorar quizás El tema del ratón Vale O con teclado Que parece que es más Incómodo de jugar Quizás Pero bueno De hecho Vamos a probar Es que no puedo Colzar el play No puedo hacer aquí nada Pero bueno Vamos a A ver como es el movimiento Aquí El movimiento rápido No El movimiento es lento Y no puedo correr Vale Con control puedo correr Hombre sería lo lógico Manteniendo chip Sería lo lógico De De poder correr En vez de En vez de En vez de Que con control ¿No? En vez de Con control Bueno no sé Es redundante Vale Con la U Deshaces Que está como muy lejos Para deshacer Las teclas No tienen mucho sentido La R Para Rehacer Resetear Pero Lo dicho O sea es como Y el de esto Para mover la cámara No tendría más sentido Poder mover El ratón Para mover La cámara ¿Sabes? Por ejemplo Si muevo el ratón Tendría más sentido ¿No? Hacer eso Pero no sé si eso es fácil O no La verdad Pero bueno Yo que sé Luego El deshacer Creo que estaría bien Con la letra F Que además es típica La R De reset Ok Y escape Para menú Vale Tema 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 Vale Deja que desear Un poco Que no haya sonido A la hora De De navegar Por el menú Aparte El menú Si que deja Un poquito Que desear En cuanto a la interfaz Que pueda ser Un poquito más fácil De ajustar El sonido ¿No? O sea que puedas moverlo De derecha a izquierda Y no tenerle que dar Al botón Hasta ajustarlo Donde quiera Y si te ha pasado Tienes que volver Sino que Lo mueves para la derecha Y izquierda Y ya estaría Vale ¿Qué más tenemos? Claro No puedes irte para atrás Con un botón Tienes que darle a BAT Esto es un mal diseño ¿No? Aparte de que Para llegar a BAT Y solamente cambiar El sonido O la música Para darle a BAT Tienes que bajar Todo esto ¿Sabes? En vez de poder Darle hacia arriba Y que directamente Estaba abajo Tampoco Si mantienes pulsado El botón No va hacia abajo Del todo Que estaría bien Pero bueno Créditos Vamos a ver Los créditos Vale Y si pulso Un botón De hecho Si pulso El 10 Y hacia arriba Se quita Los créditos De igual es la Y si pulso El 1 También Vale Vamos a dejar Los créditos Me gustaría Poder pasar Los créditos Más rápido Pero bueno No he podido Un duro De Amite Nightly Lies Enseñado Programado Y creado Por Johannes Richer Música Por ahí Lo veis Gameplay Tal 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 Pues lo dicho Para ser De un nota Pues está Bastante Bastante Bien Un nota Que a veces Un crack No Estaba haciendo Ese VFX Y demás Vaya locura Vale Que más Tenemos por aquí Falta Falta Un poquito De sonido Es lo único Vale Mejorar el menú Y mejorar Un poco Los efectos De sonido Por lo demás Está bastante bien La música Está bien Los modelados Están bien El Cómo se ve Y cómo es Todo el arte También está bien En todo sentido La fuente de letras También está guay Así que Ok Ok Sin más Sin más Pero está bastante bien Los puzzles También están guapos Con diferentes mecánicas Que me han gustado mucho Así que Nada Lo he dicho Muchas gracias Por verlo La verdad Que se me ha pasado El tiempo volando Un poco más Para jugarlo Para verlo A no ser que sea en streaming Entonces podría ser más Divertido quizás Pero claro Es complicado En fin Ahí está en Steam Y la verdad Que no sé si os perecen No lo he mirado Podréis verlo Un saludo Y hasta más ver A Y Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.